No te vas a pasar, ¿dónde estás de mi hija? Y de dónde estás, que no te vas a dar más de tus labios pesados ¿Me escuchas eso, eh? Algo extraño me está sucediendo Desde el día que me vi para ti Acabaste con mi vida, sueño Y nada aguanto de tanto sufrir Todo el día estoy enamorado Jamás te enseñan a la tierra Sabes el sueño que estás a mi lado Cuando es verdad tú ya no estás aquí Sabes el sueño que estás a mi lado Cuando es verdad tú ya no estás aquí Y no vas a volver Me buscaré donde estés Porque no olvidaré De esos momentos de amor No me vuelvas a quitar Desde la cama con otro Voy a acabar siendo un loco Hasta un nivel de diálogo Hasta un nivel de diálogo Y de dónde estás Ah, no vamos a volver Yo sé que no estás aquí No me vuelvas a trabajar Acabaste con mi lindo sueño Y ya no aguanto de tanto sufrir Todo el día estoy enamorado, jamás me sé amar a alguien así A ver ese sueño que estás a mi lado, cuando he despertado ya no estás aquí A ver ese sueño que estás a mi lado, cuando he despertado ya no estás para ti Y no vas a volver, te buscaré donde estés Porque no olvidaré, esos momentos de amor No me puedo más gritar, desde la cama con otro Voy a acabar siendo otro, hasta un irme de grado ¡Eso es mucho, mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!